Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, que toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, say yeah 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 Uno, dos, tres, let's Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atender ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Uno, dos, tres, let's go Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Y con el tiempo nos seguimos